Moda y belleza en el informativo 42 La moda y la gastronomía se fusionaron una vez más al interior del Tanoshi Fashion del Hotel Marriott de Cali. En esta ocasión el evento logró reunir tres marcas, MF The Sing Apparel, Claudia Ramírez Joyería y Mar de Abril, quienes presentaron lo más reciente de sus colecciones. María Fernanda Baca, MF The Sing Apparel. Bueno, esta noche viene captada de mucha moda, mucho diseño, mucho glamour y sobre todo de mujeres lindas que quieren sentirse frescas y vivir una experiencia maravillosa en esta noche. Hoy nos acompañan 10 lindas chicas con 10 diseños donde se refleja lo que soy yo como mujer y como diseñadora. Bueno, yo soy una mujer atemporal, una mujer que le gusta la moda y que le gusta verse fashionista sin perder la esencia de lo que somos nosotros las mujeres. Mujeres frescas, imponentes, muy yo. Mi marca es muy yo. Una vez más el Marriott de Cali se vistió de creatividad con estas cápsulas de moda llenas de color, estilo propio y mucha identidad. Informativo 42. Actualidad positiva. Actualidad positiva.